Muy buenas noches, si ustedes pensaron que ya lo habían visto todo, en este episodio verán muchísimo más. Acomódense sus asientos que aquí comienza Yo Soy 2013. ¿Enciendes un aire? Mi varita me va a decir. ¿Por qué estoy compartiendo la mesa del jurado con una varita mágica? ¿Fue tu idea? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Ricardo Morán Delgado. Y a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta.